Bien amigos, continuamos aquí en Como Cada Mañana en una sección que estoy seguro será una de sus preferidas, será una de las que quiera consultar con mayor frecuencia porque finalmente pues todo lo que tiene que ver con el consumidor, los derechos, los abusos que se le cometen y lo que ignoramos al respecto es demasiado. Yo sé que pues para eso está la Profeco, sin embargo también hay agrupaciones, asociaciones civiles que se encargan de orientar y de apoyar a los consumidores en general sin costo alguno. Voy de acuerdo, sus alcances no son los de la Profeco, pero sí el tiempo que le pueden brindar a ustedes mayor, es más expedito el resultado y la asesoría. Precisamente de Prodeco nos visita su presidente, licenciado Sergio Moctezuma, a quien le damos la cordial bienvenida y le agradecemos su visita. Licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Platícanos, ¿qué es Prodeco? Sí, buenos días Javier, gracias por la atenta invitación. Prodeco es una asociación civil que se encarga de brindar información, orientación, asesoría, asistencia y en su caso representación a consumidores que han sido víctimas de abusos derivados de las relaciones de consumo. Usted consumidor, por ejemplo, que fue a un taller mecánico a solicitar que le brindaran un servicio porque su motor simplemente le falló, paga el concepto del servicio y a los 30 días regresa porque de nueva cuenta ha sufrido el desperfecto y le solicita a ese proveedor el cumplimiento real y efectivo de la garantía y simplemente le dice, es que no le puedo brindar ya la garantía porque expiró. Acuérdese que yo le brindé a usted 15 o 20 días y ya no puedo hacer mucho por usted. Sin embargo, es importante destacar que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que las garantías no pueden ser inferior a 60 días. No pueden ser menos de 60 días. O sea, que cuando, por ejemplo, compramos un automóvil en un lote de autos y le dicen a uno, pues nada más te lo garantizo 15 días el motor y una semana la transmisión. O sea, ¿la garantía debe ser de 60 días por el vehículo completo? Sin lugar a dudas. De hecho, la ley refiere que las garantías se deben de expedir por escrito de una manera clara y precisa y, por supuesto, establecer que se expide por el término de 60 días. Si un consumidor recibe una garantía inferior a esos días y antes de los 60 días sufre un desperfecto ese bien que adquirió, bueno, o en este caso un servicio que le brindaron, sin lugar a dudas tiene el derecho de hacer efectivo pues esa exigencia de que le cumplan con eficacia y eficiencia el servicio. Oye, Sergio, pero tendría que tener alguna forma de comprobar. ¿Qué pasa si finalmente no hubo la expedición de una garantía por escrito? ¿Pierde su derecho el consumidor? No, sin lugar a dudas no. De hecho, lo que podría ser, hay varias alternativas que ese consumidor podría establecer. En primer término, tener un contacto directo con ellos. Si le hacen, pues simplemente no le atienden su petición. Pueden acercarse con nosotros y generamos una conciliación, como bien refiere usted, Javier, de manera más expedita e inmediata. Nosotros brindamos ese servicio de manera altruista al consumidor y de manera paralela nos generamos una llamada vía telefónica a ese proveedor. Le referimos que hay un consumidor que está inconformándose con un servicio que ellos le brindaron y les exhortamos para que generen una conciliación en buenos términos. Por supuesto, satisfactoria a los intereses y a los derechos del consumidor. Y en un momento dado, si ese proveedor simplemente dice es que yo no puedo hacer mucho por ese consumidor, nosotros intervenimos representándole a ese consumidor y elaborando una reclamación bien fundada por escrito y, por supuesto, la presentamos ante la autoridad y vinculamos a ese proveedor para que le cumpla a ese consumidor. ¿Cuándo te refieres? Ya en una audiencia de conciliación ante la autoridad. ¿Cuándo dices autoridad te refieres a qué hora? A la Procuraduría Federal del Consumidor. Ah, entonces ustedes ya van con la Profeco. Así es, pero es diferente que si un consumidor se acerca de manera directa ante la autoridad y expone esa inconformidad de manera oral y la autoridad, los representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor capturan su reclamación en un párrafo que no supera los ocho renglones. Nosotros, con la experiencia que tenemos y con el servicio que brindamos, la generamos por escrito, la generamos por escrito y establecemos, por supuesto, cuáles son los derechos a que tiene particularmente esa oportunidad el consumidor. Y hay algo muy importante que yo deseo destacarle a usted, Javier, y a su auditorio, que si ese proveedor de servicios mecánicos no cuenta con un contrato de adhesión autorizado y registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ese consumidor ya le lleva ventaja, partiendo de la base, que es una obligación de ese tipo de proveedores contar con ese modelo de contrato de adhesión registrado ante la autoridad. Y entonces ya en la audiencia, nosotros a través de Prodeco le exigimos al representante de la autoridad, que es el conciliador, que le pida, que le solicita a ese proveedor que le muestre o le exiba ese contrato de adhesión. Si no lo tiene, ya llevamos, pues ahora sí, algunos pasos de ventaja para tratar de vincular a ese proveedor a que le cumpla, pues, la pretensión que está exigiendo ese consumidor. Pues esto resulta muy interesante, Sergio, y yo creo que vamos a tener oportunidad de tener varias pláticas, porque casos va a haber muchos, me imagino. Estoy entendiendo que si finalmente un prestador de servicios es contactado por ustedes, pues ese mismo prestador de servicios igual puede decir, oigan, pues ustedes no son autoridad, no tienen ninguna autoridad, por ende, sobre mí, así es que ni siquiera los voy a escuchar. Pero finalmente quiero aclarar que la función de ustedes no es fungir como una autoridad, ni como un asusador, sino simple y sencillamente como un orientador principalmente ante el consumidor para que éste se sienta guiado sobre lo que tiene y cómo lo puede hacer, y además, pues, auspiciado por ustedes. Ustedes lo van llevando de la mano, literalmente, ¿no? Es correcto. Aquí lo interesante de esto es que, pues, bueno, desgraciadamente hay muchísimas, muchísimas en Profeco, muchísimas solicitudes de servicio, ¿no? Me imagino que con ustedes, pues, esto es mucho más rápido. Pueden obtener una respuesta más inmediata a los consumidores ante sus inquietudes y dudas, ¿no? Esa es la intención principal porque nos hemos topado con consumidores que acuden ante la propia autoridad y resulta que se vuelve más burocrático el procedimiento y simple y sencillamente el consumidor desiste en continuar, pues, ejercitando ese derecho. Perfecto. Y particularmente con nosotros generamos una conciliación vía telefónica. Hay proveedores que nos dicen adelante, ¿por qué no nos envían a ese consumidor y le brindamos una solución? Perfecto. Sergio, pues, te agradezco muchísimo la visita. Te vamos a invitar a que vengas más seguido. ¿Te parece bien? No sé si la próxima o la siguiente semana, de acuerdo a cómo esté su agenda, para que hablemos ya de temas específicos. ¿Te parece muy bien? Con gusto. Tus números de contacto, si eres tan gentil, por favor. 688-0987 y estamos también en Facebook, en Prodeco AC. Perfecto. Hablamos hoy con el licenciado Sergio Moctezuma, presidente de la Asociación Civil Prodeco. Le va a interesar a usted este segmento. Se lo garantizo. Muchísimas gracias. A usted, Javier. Muy amable. Nos vemos en la próxima ocasión. Tenemos a Julio listo con más información al otro lado del estudio. ¡Gracias!